Hola comunidad TAPCAL, soy Ángela Omaya y en esta ocasión daremos respuesta a una de las preguntas que más nos hicieron esta semana en nuestras redes sociales. ¿Quién debe asumir el costo de los equipos para la toma de temperatura cuando se labore en modalidad trabajo remoto? Pues bien, la resolución 666 del 2020 solicita el reporte diario del estado de salud y temperatura del trabajador en casa o en trabajo remoto que permita identificar síntomas y trayectorias de exposición al COVID-19, pero no menciona quién debe asumir este costo. Como la prioridad de la salud de los trabajadores y teniendo en cuenta los precios en los que oscila un termómetro convencional, sugerimos que se llegue a un acuerdo entre empleador y empleado y se determine en conjunto qué monto es responsabilidad de cada parte o si el empleador o trabajador asumirían el total. Sin embargo, es importante aclarar que independiente de la decisión, la empresa debe asegurarse que cuente con el ya mencionado reporte diario de la temperatura. Te invitamos a seguir dejando todas tus dudas en nuestras redes sociales. Recuerda que somos todo aliado en la continuidad empresarial. Esto fue Atcat en un minuto.